Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas De su perfumería original Tijuana Amigos nos encontramos en Plaza del Zapato Ya que ayer les habia dicho Que iban a llegar las nuevas presentaciones De Chanel, pues este video mas que nada Es para decirles que nos acaba de llegar La nueva presentación de Chanel Que es el Chance de Chanel O Tendre En la presentación nueva que es Perfume, tengo unos test Pero ahorita aqui a la mano Que voy a estar este Mostrandoles Que son varios perfumes de Chanel que teniamos agotados Nos volvieron a llegar Hay perfumes de hombre y de mujer Y ahorita se los voy a estar mostrando Espero que sigan teniendo un excelente dia No se a que horas vayan a ver este video Pero espero que tengan un excelente dia Tarde o noche El tema del dia de hoy pues es mostrarles Los Chanel que acaba de llegar Y como principal perfume Que les quiero mostrar es el nuevo perfume O no el nuevo perfume sino el perfume Que nos acaba de llegar de nuevo a la tienda Este es el Coco Chanel Este perfume quedo agotado Ya hace varias semanas Habian estado pidiéndolo muchos Para envios Y habían estado pidiéndolo Mucho aqui en la tienda Coco Chanel Es el modelo mas vendido De toda la marca Chanel Nos acaba de llegar En la presentación Regular Que ya les habia subido Unas fotitos Pero tambien nos llego ahora En presentacion tester Porque es relevante decir esto Ya que Ya que pues ya teniamos el perfume Por asi decirlo Bueno es relevante muchachos O muchachas Porque un perfume tester Pues obviamente Es un poquito O mas bien dicho Es mas economico Que el perfume En su caja regular Este Coco Chanel De aqui Nos llego en presentacion De 100 mililitros O 3.4 onzas Cabe mencionar muchachas Muchachos Que este perfume Es hecho en Francia Ya que regularmente Pues preguntan Donde esta hecho Pues el perfume Coco Chanel Magmoiselle Este modelo Que es colorcito Rosita Es hecho en Francia Coco Chanel Magmoiselle Se caracteriza Por ser uno de los perfumes Con mayor duracion De la marca Chanel Y por ser uno de los perfumes Mas versatiles Y elegantes De la marca Chanel Ese es el primer perfume Que les queria mostrar El segundo Que les queria mostrar Y de lo mas relevante Como les dije hace rato Pues es el perfume Nuevo de Chanel Que se llama Chance de Chanel O tendre De hecho En perfume Ustedes diran Bueno a lo mejor El Chanel Gabriel Es el modelo mas nuevo No Ya hay un modelo mas nuevo Y es este que tengo Aqui en las manos Este es un perfume Muy elegante Super ideal Para la temporada De primavera Verano Pero para las mujeres Que les gusta Vestirse elegante Chance de Chanel Nos deslumbra Con su nueva presentación En perfume Ya la tapadera Viene de metal A diferencia del modelo Pasado Que era un modelo En 8 LED O agua de tocador Que tenia La tapadera Color blanca Color transparente O a veces La traia Color blanquisca Este nuevo Chance de Chanel O tendre Se desempeña En un modelo Muy bonito Y practicamente El mismo modelo Practicamente El mismo diseño Pero la diferencia Es que esta hecho En su concentrado Máximo Que es agua de perfume Se puede caracterizar O las principales Características Nuevas De este perfume Es que trae La tapadera De metal Y que ya vienen Las letras Doradas Con negro Símbolo De que es Un Chanel Chance Hecho En agua de perfume Chanel Chance O tendre Hecho En caja Hecho En Agua de perfume Linda Sandoval Pregunta ¿Por qué las cajas No son las mismas Que las departamentales? Las cajas No son las mismas Que las departamentales Lo más seguro Es que seas nueva En la página Porque estos son Perfumes testers Son los perfumes Que son más económicos De cualquier marca No nada más de Chanel Este es el Allure para hombre Allure Home Sport De hombre No queda decir Mucho de este perfume Ya que anteriormente Ya habíamos hecho Algunas reseñas Acerca del perfume Allure Home Sport Es un perfume Para hombre Un perfume Para usarlo De temporada Primavera O verano Prácticamente Es un perfume Muy acorde A cualquier temporada Es para llevarlo En cualquier tipo De situación A pesar de que Es Sport Tiene una duración Y una perseverancia Muy buena En la piel Y en la ropa Vamos a pasar Con otro perfume Y va a ser Otro Chance de Chanel Pero la diferencia Del que tenemos Aquí a la diestra Ah Este es otro Allure de Chanel Perdón Pensé que era Otro Chance de Chanel Este lo vamos a dejar Para acá Por otro lado Porque yo pensé Que ya Que había seleccionado Todos los perfumes diferentes Que habían llegado Bueno Nos llegaron varias piezas Pero no muchas Como quisiera Que hubieran llegado El segundo perfume Que les quiero mostrar Es el perfume clásico De Chanel En Chance En su modelo Chance Este modelo Como pueden apreciar Es un modelo Color amarillito Ambarado Este perfume Se caracteriza Por ser el primer perfume De la marca Chance Del modelo Chanel De la marca Chanel Del modelo Chance Este perfume Fue el primero Fue el pionero Revolucionario En todos los otros modelos Que actualmente existen De la marca Chanel Hoy en día Tenemos Me parece Que son cuatro Que es el Eau Tendre Eau Frechet Eau Trilet Eau Parfum Y el nuevo perfume Ah, el nuevo perfume De Chance De Chanel Vive Y el nuevo perfume Eau Parfum Tendre Es el que tenemos Aquí a la mano Diestra Este es color Amarillito Ambarado Y es la característica Botella clásica De la marca Se puede caracterizar Porque todas Traen una tapa Blanquizca Pero la tradicional Trae una tapa Transparente Hablando de los modelos De Chance De Chanel Ahorita les voy a mostrar El otro perfumito Que es color verde Que también nos llegó Aquí a la tienda Que es uno de los modelos Más solicitados Para la temporada De primavera-verano Recuerden que si tienen Alguna duda Alguna pregunta O algún comentario Pueden hacernoslo saber Directamente En el inbox De la página Pueden hacernoslo saber Directamente Mandándonos Un mensajito O llamándonos A la tienda Este por último Es el Chance De Chanel A Eau Frechet Este característico Perfume Color verde Emana sencillez Lujo Y elegancia Al mismo tiempo Es un perfume Muy característico Por sus notas juveniles Y muy característico Por el aroma Verdoso Que tiene la fragancia Chance De Chanel O Frechet Se caracteriza Básicamente Para usarlo Exclusivamente En temporadas De primavera Verano O si quieres Lucir Un outfit Un poquito Más Relajado Esos son Tres de los Chance De Chanel Que nos acaban De llegar Ya no los teníamos Ya nos llegaron Son tres modelos Sumamente buenos De la marca Chanel Y para los que tenían O los que tienen En el pendiente También nos llegó El Chanel Número 5 Que es la nueva presentación Un poquito Menos fuerte Que el Chanel Número 5 En agua de perfume Chanel Número 5 Agua de tocadores Para las personas Que no soportan Un perfume Fuerte Para los que no soportan Un perfume Muy empalagoso Estas son De las cinco Estas fueron Las seis Fragancias Que nos llegaron A la tienda Son un lujo La verdad Comprarte un Chanel Es una inversión Más que un Más que un lujo Chance De Chanel O todos los Chanel Que emanan De la marca De perfumería Chanel Tiene una estela Y un rendimiento Sumamente bueno Hablando de perfumes Para mujeres Y pues también Cabe mencionar Que también hablando De perfumes Para hombres Estamos a sus órdenes Recuerden que de la vista Nace el amor El olfato La pasión Yo soy Rosén Urbarte Y que tengan Un excelente Bye